Este es el punto de la avenida Francisco Fernández de Contreras, donde una persona que es discapacitada, tiene problemas cognitivos y se dedica a recoger cartones. Fue víctima de unos venezolanos, quienes además de quitarle lo que él ya había recogido, algunos elementos que le habían regalado de un negocio, pues fue agredido brutalmente. Veamos las imágenes. El hombre que aparece en la imagen es conocido trabajador de la calle y quien tiene problemas cognitivos que lo hacen especial y vulnerable. Se dedica a recoger cartones que desechan de almacenes y negocios. En uno de estos le entregaron una buena cantidad que dejó debidamente ordenado sobre el andén. Pero cuando el reciclador se retira del lugar y deja el paquete solo, llega una mujer acompañada de un niño y se apropia del material. Cuando su verdadero dueño regresa reclama para que no le quiten el material de su humilde labor. Sin embargo, la mujer reacciona de manera airada y escandalosa, según explicaron algunos testigos. Mandó al menor a que llamara a su marido para que la defendiera. Cuando este aparece, sin mediar palabra, golpea al reciclador, quien queda aturdido. Luego ahí viene una andanada de improperios y vulgaridades contra el indefenso hombre, mientras lo despojan de los elementos para reciclar. No valió que la misma gente saliera a defenderlo, pues haciendo caso omiso a los reclamos, embarcaron los cartones y se los llevaron. Pero la situación no para ahí. Luego aparece otra persona también de nacionalidad venezolana, según la gente que estaba observando. Este le propina un certero puño que lo derriba golpeándose en la cabeza. Dicen quienes miraban la lamentable escena, que el sonido tras el golpe, con el piso, fue impresionante. Una herida abierta en la cabeza, trauma en uno de sus ojos y la humillación fue el resultado. Hasta una patrulla de la policía se ve pasar, pero no advirtieron lo que estaba ocurriendo. Para este reciclador no hay quien le haga justicia, entre tanto que los grupos de migrantes siguen deambulando cometiendo fechorías sin ningún tipo de control. Este no es el primer incidente que se presenta con venezolanos. La policía ya había dicho que se iban a tomar controles con Migración Colombia para exigir documentación y ejercer un control sobre estas personas que vienen del país vecino. Todo indica que es mentira y que los están dejando hacer lo que quieran, como sucedió con este humilde recogedor de cartones. Soy Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de Iván Navarro. Gracias.